Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio. Chao. Venta de picas de lontes en la Florida. Nosotros tenemos picas de 2 acres, de 5 acres, de 15 acres, de 20 acres, de 50 acres, de 20 acres. ¿Con casa o sin casa? ¿Lontes solo o con casa? Con casa después vamos a conseguir financiamiento. Sin casa es muy difícil el financiamiento, después entonces podemos seguir con el mismo vendedor de la tierra. Pero es más fácil comprarlo con casa. Cuando con casa nosotros conseguimos financiamiento, con el FHA con un 35% o con un préstamo privado con un 30%. Entonces es más fácil comprar. Acuérdense que cada una finca obtendría que mostrar los ingresos. Aún me miraba mucha gente para finca, pero no, lo va a comprar. Mi abuelito, después consigo la plata, no, a mí el banco siempre me presta eso. O sea, antes de... Yo busco una finca, en el sitio me muestran cómo la va a comprar. O yo le consigo el préstamo. Pero eso, mostrar finca sin mostrar dinero, eso es el peor error de la vida. Yo me pasé casi 17 años mostrando la finca a todo el mundo y otros vendían y yo he mostrado. De manera que si usted quiere finca, tiene que mostrar el dinero, tiene que mostrar la plata, tiene que mostrar el préstamo. O si no, nada. En fin nos quedamos viendo televisión. Yo recuerdo que hay que ir viendo televisión, mostrar finca. De manera que, o sea, es que en una finca nosotros no somos especialistas, le hemos vendido fincas ganaderas, fincas para cultivo de naranja, fincas para cultivo de hortalizas, fincas para ganado, fincas para caballos. O sea, cualquier cosa que usted se necesita de fincas. Aquí hay mucha tierra, esta tierra está la flor y es plana, en toda el parque se consigue agua. O sea, que aquí por agua no hay problemas, hay un polis en esa casa. Aquí estamos boteando el lago Pucho, viste, este lago es tan grande que se puede ver desde la luna, de lo grande que es. Además, es que es el lago Pucho, es una de las paredes que unen el lago Pucho. En toda el centro de las florías, el lago Pucho distribuye agua para Mayano, para Orlando, para Bambi, para Tampa, para Pomaya. O sea, distribuye agua para todos, para los costas, para el urlano Atlántico, para el gol de Mayano. Por eso digo que la floría está bendecida, porque en toda la mitad la floría está... Now what she wanna do is ride around Saturday, ride, Saturday, go. All she wanna do is ride around Saturday, ride, Saturday, go. I want to be here every morning, better get your black, green, I want to ride. I want to ride. Gracias por ver el video.